Goza, Cali De Panamá a Colombia Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se alborotan, cuando la ven caminar Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se alborotan, oye cuando la ven caminar Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se alborotan, cuando la ven caminar Ay cuando la morga suena en cali y todo el mundo se pone a bailar Regalito que le trajemos esta noche en el ranchito de Panamá Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se alborotan, cuando la ven caminar Eh, burga pa' aquí, burga pa' allá Esa es la morga de Panamá De la morga de Willy Colón, Canarán Esa es la morga de Panamá Hasta me andaba en calabo a mi pana Esa es la morga de Panamá La que se trajeron desde Panamá Esa es la morga de Panamá Vamos a entrar a la morga, la morga de Panamá Ahora, tianita Aguártene, tianita en la flauta De la vara, la morga de Panamá No tiene que ir a la morga de Panamá Vamos a entrar a la morga, la morga de Panamá Sí me llaman un marmán AstraZencom, comenta un marmán menoוה de Panamá Esa es la morga, la morga de Panamá Que le trajee también un margem 박pes en tu pie De laollada La gloria de Panamá Lagrid Panamá fermentada Hay un margen median Gracias por ver el video. 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 Gracias.